En la fortaleza, en cancha de Lanús, el local e instituto lo gana el equipo del ruso Xelinski. El gol será de Augusto Lotti, Acosta, Cáceres, Pérez, Maxi, González, Luciati, Aguirre, Carrera, Neri, Domínguez, Watson, Lotti y Torres, Jonathan Torres, los once de Lanús, Instituto con Manu, Roffo, Franco, Requena, Larcón, Lucas, Rodríguez, Bochi, Lodico.